Aunque estoy retirado del negocio, aún me doy cuenta del hecho de que Anya desfalcó tres millones de grivna de la planta de silicato. ¿Tres millones? ¡Esa es una suma enorme! Te pregunto, Dennis, ¿como director ejecutivo lo sabías? Yo inicié una revisión, la cual confirmó este hecho. Esperaba que al final todo fuera un error. Dado que en parte es culpa mía, pienso devolver la suma a la empresa con mi propio dinero. No, hijo, no es necesario. La planta de silicato está bien consolidada por lo que le irá bien. Pero, como todos los presentes en esta mesa, tengo derecho a saber en qué gastaste ese dinero. Primero tengo que resolver todo esto cuanto antes. Y lo haré. Les juro que lo haré. Disculpen, pero no lo entiendo. Aquí está Anya. Escuchémosla. Estoy de acuerdo. La única que tiene que responder las preguntas es Anya, y no Dennis. Bueno, ya les había contado que yo estaba ayudando a mi amiga. Ella estaba en problemas, así que yo le estaba dando dinero. ¿Tres millones? ¿A una amiga? También hice donaciones benéficas. Por ejemplo, al hospital donde me atendieron después del accidente. En ese caso, debe haber documentos confirmando la transferencia de fondos. ¿Los tienes? Yo no pensé que tendría que demostrar algo como esto. Lo hice de corazón, así que no tengo ningún documento para probarlo. Bueno, en ese caso, se pueden verificar cada una de las transferencias con los jefes de los hospitales. Buena idea. Le di el dinero en efectivo. Por favor, entiéndanme, yo vengo de una familia pobre. Yo nunca haría... Anya, no malgastes nuestro tiempo. Solo dinos en qué gastaste ese dinero. Al final, todo se sabe. No quería decirles. Le di una gran suma a... mi madre para que hiciera reparaciones en su café. ¿De qué estás hablando? Tu madre me habría pedido ayuda a mí. No puedo seguir escuchando a esta mentirosa. Mi amor, yo... No me llames así. Tú robaste dinero de la planta para tus propias necesidades y no quieres admitirlo. Pero yo lo descubriré todo, lo prometo. Bueno, la reunión familiar terminó. Lo lamento mucho. No. No. Gracias por ver el video